bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado los software o utilidades en cctv normalmente este es un vídeo enfocado a las diferentes marcas ya sea de agua hay vision los genéricos que son los chinos h2 en la compresión h.264 también tenemos los hilux herramientas de red herramientas para las antenas hubiquiti de eso se trata es el vídeo tener es una batería una base de datos donde yo pueda acudir y descargarme el programita para poderlo instalarlo podemos encontrar por ejemplo de la marca dawa el smart pcs desde las diferentes versiones hasta la actualidad de hoy también tenemos en high vision de la empresa high vision lo único que yo he hecho es recolectar estos excelentes programas estos excelentes programas hemos lo hemos recolectado en en el sitio web para que esté disponible lo puedan descargar tenemos disponemos también de programitas que nos pueden ayudar a reproducir si bajamos una memoria en el pendrive podemos bajar archivos de punto dap de punto h.264 avi etcétera y lo queremos reproducir reproducir dentro de las herramientas para escanear las ip si tenemos cámaras ip para calcular cuántos días me va a poder es almacenar dependiendo del número de cámaras apk si quiero instalar en los televisores ya sea el ibms 4200 quiero instalar el gdms lite etcétera lo puedo estar a través tengo las los apk que lo puedes descargar y lo puedes utilizar smart player para poder reproducir los vídeos de punto dap vlc que me bajé la última versión del sitio oficial de ellos todo eso lo puedes encontrar todos esos fabricantes lo he reunido y los puestos en el sitio web para que lo puedas descargar con facilidad lo puedes encontrar en el sitio web www.bit.com.es si yo me voy en este caso abro el navegador creo una nueva ventana donde lo encuentro en el área de descarga www.bit.com.es nosotros estamos en guayaquil ecuador si necesitas algún tipo de asesoría o quieres algún tipo de visita técnica para algún proyecto nos puedes contactar nos vamos al área del menú principal en el área de descarga y aquí yo voy a disponer de los diferentes fabricantes de los diferentes fabricantes sea de agua tengo las diferentes versiones de los smart sea en español o internacional con la versión indicada de firmware de los diferentes modelos h.264 también tenemos disponemos que se pueda descargar algunas filas actualizando los programitas los ms de los h.264 utilidades de high vision el ibms 4200 que es para instalar en la computadora las diferentes versiones hasta la más actual este también es importante un paquete multilinguaje que lo puedes descargar y lo puedes ejecutar vuelve a abrir el ibms 4200 y te va a salir para diferentes idiomas hilux que también me saben escribir el whatsapp y me preguntan del hilux aquí les comparto que es multidioma para algunos lenguajes cp plus cstv vivotex delim aquí están los apk para dawa high vision hyconex y este magister tv que es para mí porque es más que no se me pierda manuales reproductores de vídeo diferentes para con extensión dap h.264 mp4 herramienta para los grabadores aquí unos software que también hace tiempo me bajé para desbloquear los grabadores e instaladores básicos bueno espero que lo visites de bit.com.es y puedas utilizar te facilito esta es la base de datos que yo utilizo normalmente cuando necesito voy a una empresa o voy a una casa y me piden instalar el programa en la computadora y yo me lo bajo normalmente de este lugar bueno espero que te haya gustado saludos desde guayaquil ecuador